Chile Dale Pa' que se mueva la llave Va aquí, baldova, no hay males Y al que se repare Vengan a como maquina pa' pillarle una esquina como ronquefina Déjenme la asesina Se ven y se guía Se pinta, se maquilla Tranquila, chiquilla O te sientas visillas O tú vas a ser mía Esto te desafía Seguro en mi vida Tu pedaos si te tiras Y si tu novio se activa ¡Que activo a la guerrilla! Y si Chile lo pilla a dos No le da ni cosquillas ¡Dale! Dale, vos dale Pa' que se mueva la llave 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 Y yo soy su gato, ella me iba a tencer Y yo soy su gato, ella me iba a tencer Y dale, y pa' que se me baile Activando al normal y al que se resbate Felices mami que estas noches con talgarete Y mi me baile soy su garete Y no sé, me una fila de charlatanes para darte fuerte. Pues se tira en la suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale don que están sueltas. Me dice mami que esta noche no te hagas en pie. Dale don que están sueltas como gavete. Que haya casado el hotel y lo motal vete. Esas jeves que están sueltas como gavete. Que haya una fila de charlatanes para darte fuerte. Que se tire en la suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Chile. Salud y tú llega. Y no llega. Ey, vi, vi. No hay para nadie. Vale, ya hace tiempo que no hay para nadie. Yo. Omar. Sencillo. Ey. Ey. Zapa, zapa, zapa. Zapa, zapa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!